NUESTROS INTERPRETES un par de meses y el motivo fue que le dijo a la mujer que tenía cerebro de mono bueno, eso es peor eso no es una puteada clásica no, lo que es andar a la concha de tu hermana o andar a bate el culo es más o menos lo mismo no es textual, pero lo otro sí no tuvo que pensar ¿no te das cuenta que está en su cerebro de mono? y la mina se ofendió igual no se va a separar por eso no, pero como pero tiene que haber algo anterior él piensa que ella es una estúpida el tipo sí, quedó claro creo que se lo viene y bueno, entonces también que se lo separar bueno, sí sí, pero tenés un cerebro de mono no es ningún insulto, o sea no es un insulto es una opinión pues es un renda sucio, hijo de puta que no te va a ir a nunca no es un insulto me causó mucha gracia cuando me lo contó porque se te das cuenta se ofendió y le digo y sí, ¿cómo no se ofendió? yo no te ofendí por eso no te ofendí por nada no te ofendí por nada no 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 bueno eh, anunciamos lo de ah, esto sale el jueves, eh al Tebrón estaban con otro matrimonio creo que en Villa Gesell y él le dijo eso adelante del otro matrimonio de ella oh, bueno y ella le dijo llevame esto sacó la poroca llevame a la terminal que me vuelvo y la mina se supongo sí, se volvió a Buenos Aires y lo dejó el tipo solo con el otro matrimonio se murió todo es que se da más el próximo jueves bien o sea, mañana estamos en Chacareria mañana estamos en Chacareria no, no este es el del próximo jueves pero mañana estamos en Chacareria no además, sí sí, sí, también no mañana jueves sí, sí este programa de la hora sale el jueves 19 por eso bien por eso mañana jueves sale el de mañana jueves ok el de viernes sale el de Chacareria la semana que viene tenemos todos tenemos el de Chacareria bueno bien, bien perfecto se entendió San Isidro Centro Cultural San Isidro el día 3 jueves 3 jueves 3 sí, porque ahí tenemos 3 y 4 que es a mediante bravo bueno mañana viernes 20 Chacareria sí, sí y el 27 de Chacareria sí, sí tengo claro damos bueno cuando quieran vale amigas escupa aquí por favor por favor amigas y amigos muy buenas noches aquí comienza la venganza será terrible voy a presentar a Patricio Barton y a Guilespe buenas noches buenas noches ¿cómo andan? ¿qué tal? ¿cómo le va? muy bien, muy bien bien ¿qué tenemos? tenemos algunos anuncios ¿qué información acerca de nuestros próximos movimientos? bueno, apúrese porque yo tengo aquí varias casetillas mañana vamos a estar en el Chacareria mañana mismo en el Chacareria bueno y ya vayan preparándose en Almirante Brown a Drogué siiii fursa i love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 don't need a bank no I'm funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something no I'm